Hola, soy Pamela Yates. Y yo soy Paco Dionís. Oye, gente ambulante, estamos viajando de Nueva York a Bogotá para mostrar nuestro documental Granito de Arena y dar un taller Cine para el Cambio. Vamos a estar allá en Bogotá este miércoles 24. En La Javeriana se presenta Granito a las 2 de la tarde y el taller Cine para el Cambio a las 4 de la tarde en La Javeriana. Y esa misma noche en la Cinemateca Distrital a las 7 vamos a presentar Granito de Arena otra vez. Así que allá los esperamos y nos vemos pronto. Nos vemos allá. Chao. Chao.